Más de 50 camiones y tractores están en caravana rumbo a Asunción para, si ya la ciudad hay presionada a la Cámara de Diputados, la modificación de dos artículos de la ley 5444 barra 15, que estipula el consumo de carburante alcohol derivado de caña dulce en nuestro país. Los productores industriales exigen que el alcohol sea el carburante prioritario de consumo. La caravana de cañicultores se inició en Juan Manuel Frutos, tiene más de 2 kilómetros, y durante el viaje irán sumando más productores. También se prevé que el martes lleguen a la capital más productores e industriales en buses, en autos, para apoyar a quienes ya salieron hoy. Y estamos exigiendo, pidiendo encarecidamente a los diputados que aprueben el proyecto de ley que modifica los artículos 7 y 11 de la ley 5444 barra 15. ¿Y establece qué cosa? Que se reglamente el artículo 7, por ejemplo, especifica los meses de la zafra de caña de azúcar, que se dé prioridad al consumo del alcohol de caña de azúcar desde mayo a diciembre. Queremos que se reglamente eso para que se respete, porque hay luego, hace 9 años, en vigencia esa ley, pero no se cumple. Y año tras año queda la caña de azúcar en la chacra de los pequeños y medianos productores. Es cuestión de que las autoridades tengan voluntad nomás de hacer cumplir la ley. Nosotros queremos que se reglamente y se sancione también a las instituciones que violan e infringen la ley. Hasta Asunción sería rumbo a Asunción. La gente de Troches y eso también se van a sumar de Ñumí, de Paraguari, de cuatro departamentos. ¿Se van a asistir a Asunción entonces? Sí, eso es lo que tenemos planificado. ¿Cuántos camiones? Aproximadamente 50 acá de Caguazú, tractores y camiones. ¿Y ahora bien cuántas familias son? En Asoca, 500 familias, cabezas de familia, ¿verdad? Que representa la asociación Asoca y mañana se va a sumar más gente en colectivo.